Por ejemplo, propiamente en lo que es el depósito libre de Golfito, en ese mismo lapso encontramos un presupuesto acumulado de 10 mil millones, pero de ahí solamente se han ejecutado 5 mil millones. Lo cual redunda, por ejemplo, en que muchos de los concesionarios hayan visto deteriorado severamente la infraestructura del depósito. Entre el año 97 y el año 2014, por ejemplo, el número de visitantes anuales al depósito cayó de 239 mil a 174 mil visitantes.